que esté muy bien donde sea que usted se encuentre bienvenido a una edición más de Cultura Electoral veintidós aquí por culturacr.net estamos en esta oportunidad en el programa veinte ya tenemos veinte programas y eso pues evidentemente nos llena de mucho orgullo y además de mucho agradecimiento porque ustedes nos han seguido durante estos meses desde que el programa empezó eh a generar entrevistas a generar debate discusión en torno al proceso electoral que nos toca este año hacia febrero del dos mil veintidós de las elecciones presidenciales para el nuevo presidente de la siguiente administración en esta oportunidad de Cultura Electoral veintidós este servidor Giovanni Jiménez director de Cultura acr.net ustedes saben escritor politólogo comunicador invitó al precandidato del Partido de Acción Ciudadana Hernán Solán don Hernán eh a quien le damos de inmediato la bienvenida don Hernán ¿Cómo está usted? Muy bien muy bien Giovanni encantadísimo de estar aquí compartir de de pasarla bien ¿Verdad? Eh tratar de generar que creo que es la la responsabilidad que todos tenemos de ver la parte buena del país que es la más grande de todas que es la que ocupa mayor porcentaje eh de cosas buenas que todos los costarricenses hacemos eh y que nos y que nos llenemos todos de esperanza ¿Verdad? Que esa es la responsabilidad de todos los que estamos involucrados en esto. Bueno una esperanza que en los últimos en las últimas semanas ha sido muy difícil ¿Verdad? Eh en el tema político por el caso Cochinilla por el caso de corrupción reiterada en este país a nivel estatal este indistintamente de quienes son los responsables creo que en este momento pues este la clase política costarricense está siendo golpeada una clase político empresarial en particular eh la gente está indignada desmoralizada eh está en una en un estado incluso consideraría yo todavía de choque y no es para menos creo que las justificaciones son amplias y son válidas el lo que la gente siente lo que la gente ha venido sintiendo porque es que esto parece una historia de nunca acabar ¿Verdad? Hernán ¿Usted qué propone en esta en este sentido ¿Verdad? Con este problema sí que tenemos eh tan grande tan tan es decir es que nos afecta incluso emocionalmente ¿Verdad? El colectivo ciudadano. Sí en esto yo Giovanni quiero a ver uno en lo personal digamos para uno ubicarse en en lo personal muchas veces tiene eh problemas eh angustias eh que lo hacen eh de desviarse del 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 objetivo principal y todo lo vivimos o sea si nos ponemos a pensar las angustias que todos tenemos a lo largo de nuestra vida pero ya cuando pasa el tiempo y volvemos para a ver para atrás no se no damos cuenta que en realidad nosotros hacemos muchas cosas maravillosas ¿Verdad? Y hay una 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 parte de eh que no que no son tan tan buenas ¿Verdad? Igual lo aplico aquí para el país o sea yo creo primero primero para eh dejarlo claro es en en la en las en las instituciones públicas la mayoría de los empleados son buenos empleados y hay algunos algunos funcionarios de que la sacan del estadio evidentemente en el sector privado también hay una cantidad de gente buena la mayoría pero también hay otros de que se los carcome y lo eh la codicia porque aquí todo esto tenemos que resumirlo en codicias ¿Verdad? O sea hoy nos vamos a ganar un colón pero queremos ganarnos dos y mañana tres entonces yo creo que ahí eh esta primera reflexión que yo hago es primero que entendamos ubicarnos bien o sea es los costarricenses somos somos buenas personas somos gente comprometida en general somos gente honesta somos gente trabajadora si cometemos errores como todo ser humano ahora a partir de esa de esa realidad de esperanza bueno ¿Cómo solucionamos eh las circunstancias que se nos van presentando? Bueno en el tema de corrupción que no es un tema eh pequeño ni es solo costarricense ¿Verdad? Tiene que ver con los valores de las personas ¿Verdad? Con con ¿Verdad? ¿Cómo actúa en su vida? ¿Cuáles son sus patronos? Sus patrones ¿Por qué uno puede meter las patas? ¿Verdad? Yo me acuerdo que don Abel Pacheco el expresidente decía eh yo perdono las metidas las metidas de mano ¿Verdad? Es una frase muy 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 simbólica ¿Verdad? Entonces aquí el tema es. Bueno don Abel ¿Verdad? Exactamente. Muy folclórico siempre don Abel claro. Exacto. Digamos para entender bien los mensajes. Entonces ¿Qué es lo que yo creo? Y es la posición que yo he venido asumiendo. Somos una Costa Rica con una independencia de dos cientos años. Y nos ufanamos de eso. Somos una Costa Rica que ya tenemos setenta y dos años de haber revisado nada más porque eso fue lo que hicimos la constitución política. Somos una Costa Rica que nos ufanamos a nivel internacional por ser además de verde democrática. Aquí todo mundo habla y a veces más bien nos volvemos hasta tóxicos ¿Verdad? Entonces precisamente porque somos una Costa Rica donde todos nosotros tenemos libertad de expresión. Lo cierto es que ya ahora las instituciones se nos han quedado varadas en el tiempo. O sea, instituciones, reglas, principios de legalidad armados a partir de una realidad, la realidad del cincuenta, del siglo veinte, que quiere aplicarse en el siglo veintiuno, en el dos mil veintiuno. Entonces evidentemente tenemos una institucionalidad amarrada, atrofiada, burocrática, con exceso de trámites, donde el funcionario quiere hacer el mejor trabajo posible pero estamos desarticulados, tratamos de articular pero pero es muy difícil, lleva una una gran un gran trabajo y entonces sale digamos el mal funcionario donde se atrasan facturas y eso hace que el otro que tampoco tiene que hacerlo este pasa dávidas, aparente dávidas, para que aquello se haga más rápido o al contrario la la empresa hace mal trabajo y de este lado se lo perdonamos. Entonces al final que es lo que yo creo en todo esto, nosotros tenemos que dar soluciones de raíz, perderle el miedo a avanzar. Sí, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas soluciones, don Hernán? Porque normalmente cuando entrevistamos aquí candidatos, bueno precandidatos que es hasta el momento de lo que hemos entrevistado, siempre nos nos dicen lo que hay que hacer, pero siempre la pregunta es el cómo, usted fue funcionario, usted fue ministro del deporte, estuvo muy ligado al ICODER, tiene esa experiencia. Yo en algún momento trabajé en el estado costarricense puedo entender también la dinámica del 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 empleado malo, del empleado vagabundo, pero también la del vagabundo que es por conveniencia, por corrupto, pero además aquí hay otra cosa, ahorita vamos a a las soluciones, don Hernán, pero en esa respuesta suya quiero que también considere esto. En estos momentos hay gente que está enfocada en culpar a los empresarios, porque la corrupción en Costa Rica, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, es generalizada. Aquí normalmente los costarricenses decimos los políticos corruptos y todos los políticos son iguales, pero todos tenemos micro corrupciones de múltiples tipos, y usted la ve en el empresariado costarricense, es generalizado en el empresariado costarricense de múltiples maneras, la evasión de impuestos, por ejemplo, y lo ve en los funcionarios del estado, pero los funcionarios del estado son más, es más visible, porque posiblemente hay medios que lo persiguen más dentro del estado. Hay medios que están enfocados en culpar al gobierno, otros que están enfocados en culpar al estado, otros que están enfocados en culpar a los empresarios, y podemos ver que los medios están claramente tergiversados y sesgados en la cobertura que se da a su cochinilla. Pero usted como funcionario público, usted me dice a mí que usted quiere propuestas de raíz, ¿cuáles son esas propuestas de raíz? Porque aquí, y usted me habla de valores también, porque aquí tenemos una situación muy particular, o sea, la corrupción está inquietada, es un cáncer en Costa Rica en este momento, entonces, ¿qué soluciones de raíz o estructurales realmente pueden tener éxito? Bueno, yo he propuesto en este arranque de mi campaña, y este es lo que justifica mi precandidatura, de lo contrario, no tiene mucho, no me justificaría, digamos, meterme en este tema, y es la, el impulso a una constituyente. O sea, yo creo que el país ya tiene que perder el miedo a al status quo, a enterrarse ahí como, como, como. A que haya un cambio, a que haya un cambio muy fuerte. Es el miedo al cambio, quizás, ¿no? Es que efectivamente estamos en una época donde, donde nosotros vamos a velocidad, donde vea, vea lo que estamos haciendo aquí en una entrevista por Zoom, ¿verdad? Eh, pero esto en los años cuarenta, yo creo que ni siquiera nos lo imaginábamos, ¿verdad? Entonces. Bueno, en los años setenta, don Hernán, en los años setenta, no veía Star Trek, y esto que estábamos haciendo nosotros, no veíamos en Star Trek, y bueno, en los años setenta, ochenta, perdón, era inimaginable, inimaginable. Yo, yo nací en Pérez de León, allá en Cerro Chiripoy, yo lo que. Bueno, yo soy de, yo soy de Zabalito Coturus, para que tengo ni idea. Una percepción. En mi mente lo que tengo es un radio transistores, o sea, ni siquiera conocíamos. Claro. Bueno, pero entonces está constituyente, don Hernán, adelante, disculpen que lo interrumpa, pero. Claro, la, la constituyente en términos de que para mí, primero hay que rearmar el estado costarricense, ajustar la constituyente, digamos, modernizarla, o temas de derechos humanos, tomar en cuenta que hoy, digamos, cuando hicimos la constituyente en aquel entonces, teníamos café y banano para exportar, hoy tenemos cuatro mil quinientos productos exportándose, una economía globalizada, ahora ya se está hablando de, de, de monedas virtuales, se está hablando efectivamente de, de, de trabajos que se hacen de manera digital, interconectado precisamente por estos medios, cuando el tema de relaciones laborales, van, van a ir guindando precisamente en la, en las nuevas tecnologías, este, y entonces la sociedad exige de la institucionalidad respuestas rápidas, pero la institucionalidad no las puede dar, entonces, ¿qué pasa? Hay que acercar el poder a la ciudadanía y acercar a la ciudadanía al poder, al control, eso, eso significa que yo, la constituyente, para los que nos puedan estar escuchando, implica cosas como estas, la elección de los diputados de manera directa, o sea, que el ciudadano tiene derecho a votar por la persona que cree, es la que le puede representar, y no en una lista donde, donde vota ciegas, la posibilidad de que nosotros podamos tener diputados por, por distritos electorales, y no por provincias, donde haya tres, cuatro cantones, donde se dispute un, un diputado, la posibilidad de que el, que, que haya carrera parlamentaria, ¿por qué? Porque si es un diputado es bueno, y trabaja muy bien, y la gente lo ve, pues tiene derecho a que la gente le vuelva a votar, pero si no trabaja bien, pues también tiene derecho la gente a quitarlo, ¿verdad? ¿Y la presidencia? Sí, en el tema de presidencia, yo, yo creo, yo creo, en que tenemos que ir a buscar dos, dos modelos, obviamente en una constituyente, pues tendrá que discutirse ese tema, yo aquí nada más, creo que tiene que discutirse si queremos un estado semi-parlamentarista o semi-presidencialista, yo creo que ahí está la, la, una de las grandes discusiones, creo que ya debemos, debemos pasar, porque la gente requiere más el estado cerca y requiere además que haya controles cruzados, ¿verdad? Creo que tenemos la madurez ya para entrarle a ese tema, ¿verdad? La posibilidad de revocación de mandato, habría que ver, digamos, en el tema del presidente, pero podría ser, digamos, la cantidad de votos que se requiere en el parlamento para instituir, por ejemplo, un ministro, con, con ciertas características, ¿verdad? Para que no responda simplemente a un tema politiquero. La posibilidad en la constituyente deber. Sí, porque si no, el parlamento se dedicaría a instituir al gobierno que, es decir, si vemos a este parlamento con todos los espectáculos políticos que han armado, las comisiones, por cada caso, es decir, no se dedicarían a legislar. Pero eso se establece ahí en la constituyente precisamente lograr ese equilibrio, ¿verdad? Porque la, porque además la ciudadanía también requiere, requiere válvulas de escape. O sea, no estamos en los tiempos donde el ciudadano vota por una persona y se espera cuatro años. Vota porque no. Necesita valvula. Por eso yo creo también que la mitad de los diputados tienen que elegir, tienen que vencer a la mitad de un gobierno y ir a una votación, como hace en Estados Unidos, que hay una cantidad de diputados que, que a mitad de gobierno, porque es una forma de pasar la factura también, ¿verdad? Este, a favor o en contra, ¿verdad? Este, lo otro es la elección de los magistrados, ¿cómo logramos hacer un modelo donde la injerencia política sea la menor posible? Siempre va a haber, pero si no los elijan los diputados, entonces, ¿quién los elegiría? Eso es parte de lo que habría que discutir, digamos, porque aquí yo, yo digo. Una discusión amplísima, ¿verdad? Claro, o sea, yo digo una cosa, yo tengo mucha confianza, voy a decir, porque este es un país de gente educada, aquí hay mucha gente, se suda en este tema, ¿verdad? Estos temas, por ejemplo, de la constitución, lo han venido impulsando Walter Cotto, Alex Solís, por decir todo esto. Bueno, esa pregunta se la iba a hacer, ¿cuál es la diferencia entre su propuesta, por ejemplo, y la de don Alex Solís, que sí la conozco bastante bien, la idea, de hecho, va avanzada en algunos. No, mi propuesta es que yo no tengo por qué andar inventando lo que está inventado, porque ese es otro de los temas que aquí en Costa Rica hacemos. Tratamos de hacer una propuesta para que digan que es mía y desconozco la otra, aunque sea buena. No, 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 aquí yo creo que los esfuerzos intelectuales que las personas hacen hay que rescatarlas y hay que ponerlas, o sea, no puede haber egoísmo en tratar de decir, esta es mía, no, no, yo creo una constituyente y creo que muchos que plantean Walter Cotto, plantea Alex Solís y otros que veamos como José Mel Corrales, yo los, los. Ahora, ¿qué pasa? El constituyente es donde tiene que darse esa gran discusión, digamos, yo compro, digamos, a lo largo de un año, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Nosotros tenemos que aprovechar, impulsar un proceso de estos, que es largo, en momentos de paz y tranquilidad. Si nosotros lo hacen fruto de una gran, de un gran conflicto social, eso es un error garrafal, ¿verdad? Si el desenlace puede ser más bien negativo. Exactamente. Bueno, pero estamos, estamos a las puertas posiblemente de un conflicto social, si el sistema, si el sistema se sigue deslegitimando. Entonces, hay una inclusividad aquí, ¿verdad? Estamos contra la espada y la pared. No, a ver, el sistema está legitimado, uno no puede como tapar el sol, taparlo, o sea. Pero si ha venido deslegitimando, ¿no cree usted? Por supuesto, o sea, inclusive está con irresponsabilidades de gente que, que se dice, digamos, no soy político, o sea, yo, yo, yo digo a la gente, todos somos políticos, porque cuando nos metemos en una asociación. Claro, claro, no hay tal apolítico, correcto. Exacto, todos, cuando ya opinamos, ya estamos en política. Ya desde ahí ya estamos, exacto, muy bien. También cuando nos metemos en esto, uno dice, bueno, ¿por qué es que usted se mete? Bueno, ¿y por qué uno tiene una vocación? Eso es lo primero que te enseñan en la canola de ciencias políticas, aquí no hay nadie apolítico. Dicen, usted puede ser apartidista, eso sí se lo compre, o sea, usted puede no tener partido y cambiar de partido todas las elecciones, y puede tener criterios distintos, pero la opinión ya, pues sí. Don Hernán, disculpe, porque es que el tiempo se nos va comiendo, y tampoco ahora yo quiero abusar de su tiempo, y ni el de los espectadores. Empleo, pobreza, y reactivación económica, es otro tema fundamental en la agenda de lo que viene para, para, para esta campaña, pero evidentemente para los siguientes cuatro años. Son dos cosas paralelas, ¿verdad? Claro, por eso. Una es el tema de toda el, digamos, reajustar el aparato estatal, ¿verdad? O sea, toda la concepción jurídica, política, legal, de nuestro sistema político, que permite, que precisamente va a permitir que tenemos menos trámites, más, más, más flexibilidad para lo otro, y voy a decir que es lo otro. Tema económico y generación de empleos, porque es muy fácil venir aquí y decir, voy, voy a crear tantos empleos. No, eso es una mentira, una irresponsabilidad que después se nos viene en contra. ¿Qué es lo que hay que hacer primero que todo? Generar confianza. O sea, las personas que invierten recursos, que van y piden un préstamo, sean chiquiticos o sean grandes, necesitan saber que las reglas de juego no se las van a cambiar de hoy para mañana. Entonces, yo creo que ese es el primer, el primer gran paso. Ya yo creo que este gobierno dio un paso, el plan fiscal, los impuestos que se han planteado. Creo que solo falta un tema ahí que tenemos que discutir, que es renta global. Este, y para de contar, no más impuestos. Entonces, eso, digamos, genera, puede generar o genera una confianza para el que asume, este, o el que tiene que asumir riesgos de inversión para que la comunidad se reactive y se generen empleos. Pero además. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de renta global de don Huelme Ramos? Entonces, paréntesis. Sí, sí, yo estoy, a ver, estoy de acuerdo en, en, en que tenemos que entrar en el tema de renta global. Creo que lo ha presentado Huelme, lo ha presentado, creo que el diputado Villalta también ha estado en este. Es que el gobierno, el gobierno al que usted perteneció ha estado muy separado de don Huelme Ramos y en, 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 en el proyecto de usura, por ejemplo, y de atáforos, y en este proyecto de renta global, no ha apoyado don Huelme Ramos en esos proyectos. Y eso ha sido clarísimo. Y el Ministerio de Hacienda en particular, y el Ministerio de, perdón, el Banco Central también en particular, han obrado, y eso también es una impresión que tenemos nosotros como muchos costarricenses, más bien en beneficio de las grandes financieras, como lo que pasó, por ejemplo, o digamos de los bancos en general, también del Estado, como lo que pasó con el tema de los datáfonos, cómo reglamentaron eso, cómo reglamentaron usura, y cómo Huelme ha tenido que seguir luchando, incluso más allá del espacio legislativo, para que el Banco Central no siga haciendo política económica, y el gobierno pasivo, dejándole ser fair, les sepa ser, que Hacienda y el Banco Central hagan lo que han venido haciendo siempre. Yo siempre pienso, falta el escándalo de Hacienda. Hay una cochinilla de Hacienda por ahí que pueda destaparse también, entonces, cuando uno ve diputados, en el caso bueno de Huelme Ramos, que se comprometen con ciertos, y un ministro que sale de este gobierno, y que también dice, bueno, yo apoyo estos proyectos porque son buenos, no piensa bien, ¿verdad? Porque no importa de dónde venga, como usted lo dijo hace un rato, no es que porque el otro lo propone, entonces ya yo propongo otra cosa, y que sea diferente. Yo quiero saber su posición en ese sentido, don Hernán, porque yo siento que tal vez usted tenga más cercanía propositiva, ideológica, con don Huelme Ramos en esta convención, o no cree usted que es así. No, yo lo que creo es que, bueno, yo en algunas cosas estoy de acuerdo con Huelme Ramos, en otras no, ¿verdad? Yo no soy partidario del proteccionismo, ¿verdad? De per se. Muy bien. Sí, soy partidario de generar las condiciones adecuadas de transferencia tecnológica, de generar las condiciones para la competitividad, de generar crédito barato, para que la, para que nuestros productores puedan, digamos, competir, ¿verdad? Se necesita competencia, ¿verdad? Entonces, pero en el tema de renta global, yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es hablar de aquí para allá, y otras de estar montado en el caballo, ¿verdad? Donde usted no tiene veintinueve diputados, y donde usted lo que tiene es una minoría, y donde usted en democracia, porque el pueblo decidió una cosa, que el presidente tenía solo diez diputados, ¿verdad? Entonces, si el pueblo decidió eso, evidentemente don Carlos tiene que jinetear ese caballo, o esa yegua, como quiera uno plantear, en esa circunstancia. Pero Hacienda y el Banco Central. ¿Qué pasó? Digo, eso no es, es decir, tiene que aliarse con el sector financiero para poder jinetear el caballo. No, lo que pasa, lo que pasa es que bueno, eso es un tema de como, yo no estoy ahí tomando, digamos, las decisiones, cuando uno está de este lado, pues es más fácil atacar y plantear las cosas cuando uno no está jineteando el caballo, ¿verdad? Este, lo cierto es que yo por lo menos sí coincido, digamos, que uno de los, de los pasos que ha que dar es el tema de renta global, pero también a la par de eso, a la par de eso, es olvidarnos de más impuestos. Este, a la par de eso, es inclusive revisar aquellos impuestos que es más caro, cobrarlos, entonces hay que desaparecerlos, atacar más bien la evasión y hacer fácil pagar los impuestos, porque aquí es un mundo pagar impuestos. Yo creo que, que tiene que ir por, por esa vía es, si vamos a, a aplicar renta global, tenemos que también facilitar las cosas, ¿verdad? Porque yo, nosotros necesitamos también que el sector, el sector privado invierta, asuma riesgos, vaya y saque préstamos, porque al final no es el Estado el que le va a ir a pagar el préstamo, es el, el empresario, el emprendedor chiquitico, hasta el empresario grande asume, asume riesgos. Entonces, tenemos que tener un clima económico que genere tranquilidad, ¿verdad? En el tema de los datáfonos, yo, yo, no es un tema que habría que ver, tengo, tengo dudas respecto, digamos, una de las críticas es cuánto es lo que cobran los organismos internacionales a los bancos, ¿verdad? Y que pronto aquí estamos poniendo un precio menor a lo que el banco tiene que pagarle al otro, bueno, pues esas son discusiones en las que uno sí tiene que tener cuidado de cómo, cómo regula sin hacer una, una, una afectación, ¿verdad? Este, es un tema, un tema. Pero entonces, muy bien, clarísimo, es un tema un poquillo, ¿verdad? Entreverado y quizás, bueno, ya ha pasado. Terminemos con la propuesta económica de don Hernán. ¿Qué le propone don Hernán a los costarricenses para generar empleo, para reactivar la economía? Bueno, lo que ya ha dicho, pero habrá algo más que agregar? No, yo, yo lo que creo es primero que nosotros no podemos engañar a la gente. Uno llega y dice, mira, voy a invertir un fondo de 500 millones de dólares. No, no, a ver, lo primero aquí es que la, que el sector económico, y cuando digo sector económico, la, la, es todo, todos, ¿verdad? Inclusive las micro y pequeñas empresas, son la mayoría, sientan confianza en invertir. Lo primero es que tenga claras las reglas de juego. Entonces, yo por eso lo acabo de decir es, no más impuestos, no más impuestos, el tema de renta global, como, como un tema progresivo, la necesidad, eso sí, de valorar el tema de las cargas, eh, que se le cobran a las, al, al, cuando usted es emprendedor, porque son cargas muy fuertes, y entonces usted no puede surgir, pues eso hay que revisarlo, y tal vez hacer una, escalonarlo, digamos que cuando usted está muy débil, cuando usted está chiquitico, eh, pague menos, pero cuando usted ya esté más consolidado, pague más, ¿verdad? Este, de tal forma que permitamos que el emprendedurismo y el desarrollo de proyectos, eh, sea un, sea un buen generador de empleo, ¿verdad? Que pase de, eso permita pasar de la economía informal a la formal, ¿verdad? Este, lo otro, y es, es un tema de discusión de, de país, porque mucho pasa por la caja. El otro tema tiene que ver con que efectivamente nosotros apoyemos desde banca para el desarrollo y desde todos los fondos que tenemos, crédito barato para el desarrollo productivo, eh, en el territorio. Eh, banca de desarrollo no es para que preste casi lo mismo que un, que un, que un banco con sus propios recursos, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber una apuesta, transferencia tecnológica, acompañamiento, generación de, este, de negocios asociativos por medio de las mismas cooperativas, ¿verdad? Y lo otro. Pero, perdón, lo otro. Lo otro es, evidentemente, seguir en la ruta de, eh, del tema de zonas francas, pero generando la, las posibilidades de que vaya a Punta Arenas, que vaya a Limón, o sea, que se salga del área metropolitana. Para eso habrá que hacer, hay que hacer inversión, o sea, que generar las condiciones de plataforma que se requieren para que las zonas francas puedan ir, puedan ir ahí. Y la otra parte tiene que ver con el PAI, o sea, el programa, eh, del, del CNP, ¿verdad? De abastecimiento institucional, tiene un objetivo, y el objetivo es ser un árbitro dentro, dentro de la oferta y la demanda. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo en que el PAI cumple a un precio justo, no a un precio, este, que no debe ser, no, al precio justo de producción, donde el productor tiene que ser eficiente y lo venda a un precio, eh, evidentemente justo. Ahí, el, el PAI usa que apoyarlo mucho, y cierro aquí diciéndote que todo este, este proceso que lleve a, a valor agregado de los productos, ¿verdad? Conecte con Procomer, para que Procomer se dedique también a generar las condiciones de exportación, no de los grandes, sino de todos estos pequeñitos, ¿verdad? Exportar café de calidad a Corea, a Corea del Sur, a Japón, ¿verdad? Generar todos esos mecanismos, eh, nos, nos va a favorecer y va a generar empleo. Claro, muy bien. No será necesario entonces, más bien, una reforma bancaria, porque usted ve bancos como el Banco de Costa Rica, préstandole a financieras con esta crédito, grandes cantidades, con garantías hipotecarias, ¿verdad? De los préstamos, rendarias, digamos, de alguna manera, porque, eh, hay un gran riesgo, pero bueno, ahí están todos este montón de créditos. Entonces, mientras, eh, estas empresas, van y le piden al Banco del Estado, plata del Estado, a un interés bajo, van y después, y se lo ofrecen a los costarricenses al doble. Y si ya, eh, el costarricense no puede pagar con aquellos intereses altísimos de las llamadas garroteras, entonces ahí está la empresa de, de cobros del señor Valenciano Kammer, precisamente, que dice que no es político. Yo, vamos a ver. Entonces, hay un proceso ahí, digamos, en el que la banca estatal, de ahí nacen los recursos, y la banca estatal está sirviéndole a, no a una banca de desarrollo como fue creada en el cuarenta y nueve, no con ese origen. Y aquí se ha hablado de una banca para el desarrollo, se generó una ley, me parece, ¿verdad? En la que se reestructuró, en esa orientación, pero ha fracasado igual. Entonces, ¿qué falta con esa banca? Primero, después, cuando usted habla de la producción, a mí me llama mucho la atención, porque el tema de los huevos no, no era falso con, con, con el caso de, de la Comisión Nacional, perdón, con el Consejo Nacional de la Producción. Los huevitos quedaban en la escuela, para los niños, porque yo lo vi, eran huevitos chiquititos. Es decir, una cosa impresionante, cuando usted veía el cartón de huevos con los huevitos chiquititos, usted iba a palir, y eran los huevos grandototes, o a Walmart, ¿verdad? Es decir, el, el que le vendía al CNP, le vendía descaradamente, eh, producto de inferior calidad. Uno en colchaba, chayotes, naranjas, o sea, productos de inferior calidad. Es más, de, de hecho, durante un tiempo ya dejaron de llegar, por ejemplo, verduras, frutas y verduras, porque, porque eran de muy baja calidad, y lo vi en la escuela de mi hijo, en Tuvas. Entonces, ya como que solo el paquete de arroz, y las cosas que son, ¿verdad? Obviamente, porque son perecederos, pero, eh, también, esa es la dinámica de la corrupción de la que hablábamos antes, don Hernán. Eh, eh, que difícil, ¿cómo corregir esto, y cómo tener una propuesta política que corrija esto? ¿Esto qué sucede? ¿Qué le digo? Una banca para el desarrollo que no es, para el desarrollo, que no está enfocada en los pequeños emprendimientos, o sea, los costarricenses sabemos que ir a pedir un crédito a un banco del estado es un suplicio, un viacrucis, por decirlo. No, banca para el desarrollo hay que reformarlo. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que la metieron dentro del, dentro del mismo saco de, del control de, del financiero del país. O sea, tiene más mentalidad financiera que mentalidad de desarrollo. Eh, y muchos piensan que tienen que, eh, o sea, a ver, banca, banca para el desarrollo nació, y fue una propuesta, por cierto, botón Solís, para arriesgar. Precisamente para que los bancos no arriesguen, porque los bancos al final tienen los recursos a partir de los ahorros de nosotros. Entonces, como, como tienen ese problema de que tienen que cuidar los, los cinquillos de nosotros, bueno, se agarró banca, un monto para banca para el desarrollo, para apostar. Pero banca para el desarrollo tiene que apostar de abajo hacia arriba. Cuando digo hacia abajo hacia arriba es desde el emprendedurismo lo primero. Una, una empresa grande, consolidada, que vaya al Banco Nacional a pedir un préstamo, que banca, vaya a banco privado a pedir un préstamo, porque está consolidada, pero no en banca para el desarrollo, porque entonces le quita la plata que requerimos nosotros para, para todos los micros, pequeños, eh, productores, eh, y bueno, no solo productores, de gente de bienes y servicios, la tecnología, por ejemplo. Pues las, las grandes empresas no neces, las grandes empresas lo que necesitan es que quitamos, quitemos trámites innecesarios. No necesitan ir a banca para el desarrollo para que les presten, eh, una cantidad de solicitantes, excepto que sea cooperativa, eh, que se compone de muchísimos, este, integrantes, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la ruta en la que nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Este, obviamente, creo que a eso es lo que nosotros tenemos que apostar, y yo, y yo por lo menos, de hecho, que yo no estoy de acuerdo como hoy, la banca para el desarrollo tiene que salir de ahí, juntarla, inclusive con mucho lo que hace, inclusive con, con lo que hace el INDER, o sea, el INDER está en un proyecto de, que está reiniciando lo que es de crédito, ¿verdad? Este, para, para juntas, ¿verdad? Como se decía antes, en los, en los lugares de, del país, y yo creo que hasta esa dirección tenemos que ir nosotros, capital ángel, o sea, es que los muchachos que salen a un colegio, con una idea muy buena, hay que apostarle, o sea, y puede ser que algunos quiebre, y otros tantos surjan, y de ahí se genera gran empleo, y voy a decir otra, tenemos que invertir recursos en todo lo que es investigación y desarrollo, o sea, las, las grandes productos, generadoras de grandes ganancias, digamos, en Estados Unidos, no iniciaron con investigación y desarrollo necesariamente del sector privado, sino desde el sector público, y después se unieron los dos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos muchos productos que hoy usamos, fruto de eso, entonces voy a poner el ejemplo, hoy el Estado, que sé que algo está ahí, pero me parece que es un poco tímido, porque a veces eso lo hacemos ver mal, el Estado hoy debería estar mano a mano, no sólo con el nombre que voy a decir, sino con otros muchos, por ejemplo, con Franklin, con Franklin Díaz, y el tema del desarrollo, por ejemplo, los de lo que ahí se está haciendo. El Astra, Rocket. Exactamente, todo este, ¿verdad? Todo este tema. Motor de plasma, y bueno, y don Franklin hace poco también salió, y con apoyo gubernamental para los famosos, este, radares estos, ¿verdad? Contra. Exactamente. Como ejemplo. Y ahí está la agencia espacial, ¿verdad? Que se está aprobado. Todo eso hay que hacerlo, porque de ahí sale precisamente innovación, desarrollo, tecnologías, que se traducen en productos, y después que la empresa privada haga el resto y empieza a generar precisamente productos para la exportación. Excelente, don Hernán, muchísimas gracias. Tenemos que pasar a un par de temitas rapidito, a lo más breve. Feminismo y derechos humanos, ¿cuál es su posición, a grosso modo? No, yo, a ver, yo en el tema de, bueno, en derechos humanos estoy completamente de acuerdo, en que avancemos en el tema de derechos humanos, pero bueno, ¿a qué se refiere? O sea, yo, yo, me parece que todos, todas tienen que tener las mismas, las mismas oportunidades, las mismas condiciones, ¿verdad? Lo que ha impulsado este gobierno básicamente y la propuesta del PAC en ese, en ese sentido, ¿verdad? De, de, de reivindicación de los derechos de la comunidad LGTBI y más, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, de las poblaciones discapacitadas. Todo eso, o sea, eso es una línea, es una línea ahí, ya es un, inclusive ya, no hay mucho que discutirlo, digamos, ya ese es un tema columna vertebral, ¿verdad? Este, ¿para ustedes prioridad antes que el tema económico o no? No, yo creo que el tema económico es una prioridad, o sea, nosotros no podemos hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Este, porque no vamos a poder generar reconocimiento de derechos humanos, donde uno de los primeros derechos es derecho al trabajo, ¿verdad? De hecho, el empleo, el derecho a tener una, una vida digna. Claro, la necesidad es. Tenemos quebrados, todo lo demás nos sirve, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que tener claro que, como un partido de fútbol, tenías que tener un buen portero, una buena defensa, porque si te vas allá con la delantera, pues siempre te golean, ¿verdad? La selección, hablando de la selección, yo pensé que estábamos hablando política, ¿verdad? Pero así me entiendo muy bien. Claro que sí. Sí, sí, exacto. Yo, entonces, y en el tema feminista, pues yo estoy de acuerdo, al final, todo el tema donde a una mujer se le pague exactamente igual por el mismo puesto que tiene un hombre, el tema paritario. Claro. De todos estos temas, y por supuesto que no estoy de acuerdo. ¿Cuál es, cuál es su nicho? ¿Cuál es el segmento electoral al que don Hernán está apostando? Porque don Hernán Solano, bueno, fue ministro, está muy relacionado con la juventud, con el deporte, principalmente, por su experiencia como funcionario, pero no es una persona muy conocida, es decir, la encuesta de enfoques de opinión, por ejemplo, establece que es el personaje menos conocido dentro de los candidatos del PAC, los precandidatos aspirantes del PAC, y no es diputado, entonces no ha tenido esa vecina, ¿verdad? Que normalmente los diputados tienen que, bueno, ya sabemos que más bien la vecina del Congreso puede ser contraproducente porque los resultados de liberación de la unidad dicen que los diputados no están ganando las convenciones, y desde años antes, ¿verdad? Las convenciones anteriores también. Pero entonces, don Hernán, es muy difícil, ¿verdad? Pensar en hacer una campaña desde ser un personaje poco conocido, sabemos, por ejemplo, que hay personajes políticos, el caso de don Abel Pacheco, usted mencionaba, que claro, todos los días tenían su programita, o Rolando Araya en algún momento también hizo un programita para para darse a conocer, que eran muy conocidos. Este, la pregunta es esa, entonces, ¿a qué aspira en esta campaña electoral del PAC, don Hernán? ¿Piensa que tal vez recogiendo una parte de del electorado también podría ser una diputación, digamos, con él o la candidata ganadora de esta convención, conversar para la posibilidad de una diputación y desde ahí impulsar sus proyectos? Uno, dos, tenemos a doña Marta Zamora, que ya se retiró y le dio su adhesión. ¿En qué medida esta adhesión de doña Marta le suma? ¿Verdad? Porque doña Marta, bueno, precisamente se retiró en un momento en el que había dado unas declaraciones muy polémicas contra el PAC. Entonces, uno piensa, ¿realmente suma? Y lo curioso es que la encuesta de enfoque dice que doña Marta tenía muy buen, muy buena intención de voto, estaba a la par de don Guelmer Ramos, que es cerca de un catorce por ciento, doña Marta, un nueve por ciento, si no me equivoco. También sabemos que la experiencia nos dice que las adhesiones de otros precandidatos no suman. ¿Verdad? Álvarez de Santi no le sumó a Figueres, nada, no le sumó a Figueres, el otro Fernando Zamora tampoco le sumó y lo hemos visto en varios procesos. Entonces, la pregunta es bien general a partir de texto que le estoy comentando, de estos datos concilios, ¿a qué apuesta? ¿Qué quiere, a quiénes quiere convencer, a quiénes quiere llegar don Hernán con su propuesta? Yo no le estoy apostando a dividir ni a polarizar el país para yo ganar votos. Yo le estoy apostando a presentarle al país una propuesta precisamente que busque juntarnos. No, no pretendo ser el candidato de un partido de salida, este, no, no le proyecte a la población su compromiso de ir a unir a un país por el proyecto que yo inclusive estoy planteando, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, pierde sentido mi candidatura. Mi candidatura no pasa, mi precandidatura no pasa por querer un puesto diputado. Este, y obviamente le va a tocar a la ciudadanía definir qué es lo que quiere, ¿verdad? Entonces, esa es la apuesta mía. O sea, yo no creo que el Partido Acción Ciudadana tenga que apostarle a ser representante de sectores o de nichos. Creo que tiene que apostarle a ser un partido que pueda ir a unir a todo un país porque este país necesita ese tipo de liderazgos. Vengan de donde vengan. Y entonces, esa es, efectivamente, me apuesto sobre el tema de si soy más conocido o no. Yo creo que la mejor prueba la tiene Luis Guillermo Solís y Luis Carlos Alvarado todavía más. Este, yo creo que al final de cuenta la gente tiene que analizar realmente cuál es el proyecto político que quiere apostarle. Don Hernán, seamos sinceros, ¿cree usted que las otras candidaturas o precandidaturas están en esa dirección de polarizar, de dividir al país, o de una agenda muy reducida, muy específica, de temas muy concretos, tipo organización no gubernamental, y no están ofreciéndole al país un programa amplio, un programa país? Bueno, es que yo creo que el ciudadano lo que tiene que valorar es cuáles son las propuestas que hacemos cada uno de nosotros y además cuáles son nuestras capacidades personales, ¿verdad? De diálogo, de escucha, de construcción, de generación de confianza, ¿verdad? Porque esto no es un tema de que yo quiero hacer cosas, un tema de que la contraparte confía en mí, ¿verdad? Para poder ponernos de acuerdo. ¿Verdad? Porque el tema aquí es que si nosotros seguimos en la línea esta de que yo voy a hacer todo, simplemente no voy a hacer nada, ¿verdad? O sea, el resultado ya lo conocemos. Yo creo que aquí el tema es que tenemos que hacer un alto en el camino y ponerle, yo siempre he dicho, antes decíamos, Ivane, que había muchos, muchos análisis de diagnóstico, yo digo lo siguiente, no solo hay ya mucho diagnóstico, hay demasiadas propuestas. El único problema que tenemos en este momento es que no nos escuchamos, nos rechazamos. Bueno, es que en esa dirección, precisamente es el sentido de la pregunta, porque a uno le preocupa, digamos, puede ser que el Partido de Acción Ciudadana, en lugar de estar ampliando su espacio de partidismo, más bien lo esté reduciendo. Entonces, cuando usted habla de esto, por ejemplo, nosotros valoramos el caso de Carolina Hidalgo, el caso de Marcia Saorio, perdón, Marcia González, Marcia Saorio, un saludo si me está viendo la actriz, pero el tema aquí es, ellas están claramente planteando, ambas un feminismo bien fuerte, ¿verdad? El tema del feminismo y le están dando prioridad a ese tema, según lo que hemos visto, los videos que han publicitado, en el Día del Padre, por ejemplo, ambas le dieron más importancia al tema de los derechos de las mujeres, que un saludo a los padres de Costa Rica. Y a mí eso me extrañó, me pareció estratégicamente, en términos de diseño de campaña, reduccionista, ¿verdad? Es decir, no estamos incorporando a esa mitad de la población, sino que estamos concentrándonos en el nicho específico, en ese segmento de población, feminista, o que está enfocado en los derechos de la mujer. Lo cual es súper valioso, es fundamental, estamos claros, etcétera, pero en estos momentos el país, como usted lo dijo, no se puede hacer chocolate sin cacao, hay que hacer propuestas fundamentales en otro sentido. Por eso vino la pregunta. Marcia está apoyando la legalización de la cannabis abiertamente, que son temas controversiales. Entonces, mi pregunta, bueno, y además, obviamente, ampliar los derechos de la población LGTBI más, o LGTBIQ más. Entonces, el tema es, don Hernán, ¿en qué está de acuerdo y en qué está de desacuerdo? Por ejemplo, don Hernán, ¿está de acuerdo con la legalización de la cannabis? ¿Está de acuerdo con empujar con la misma fuerza este tema del, este, de los derechos de estas poblaciones? Yo estoy de acuerdo en, voy a decirte algunos temas, estoy de acuerdo en el tema del cáñamo y el cannabis, como son productos medicinales, inclusive para, para exportación, ¿verdad? Y ahí hay una, una, una industria importante. En lo que no estoy de acuerdo, es en la marihuana para uso. Recreacional. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo de ello. Estoy de acuerdo en el tema de que nosotros tenemos que consolidar la norma técnica, ¿verdad? De aborto, precisamente, inclusive, protección de la vida de la madre y el mismo hijo. Eso es el aborto terapéutico, pero ya eso, ya se, ya, ya se dio. Ya está. Hasta ahí, efectivamente. Yo creo que. O sea, ¿no está de acuerdo con el aborto? Con el aborto libre, este, me parece que no es momento para que nosotros en este momento nos involucremos en eso, ¿verdad? Yo en lo personal no estoy de acuerdo y después, pues, habrá alguna, pues, podrá haber una discusión nacional, pero bueno, yo creo que no es momento. O sea, creo que, que hemos avanzado en el, en el tema del terapéutico y ahí yo llegaría hasta ahí, ¿verdad? En el tema de, de, digamos, esos dos temas, que, y el otro, hemos, hemos avanzado mucho en el tema de, de la no discriminación, ¿verdad? Para el LGTBI y todo eso, yo creo que tenemos que esa línea de no discriminación, ¿verdad? Simplemente porque vos seas, también creo que, que, que la sociedad ha avanzado muchísimo en eso. A veces cuando nosotros hacemos ver que nos discriminan, cuando ya hemos avanzado, generamos una autodiscriminación, pero eso es un tema que, que hay que valorarlo, pero yo sí creo, por lo menos mi, mi, mi propuesta política central va hacia una propuesta que efectivamente permita generar confianza en el, en, en, todo el país, porque no, yo no me imagino un gobierno que no, que crea que va a gobernar solo, ¿verdad? Y tenemos muchos problemas y creo que lo primero para gobernar es que la gente confíe, o sea, sea porque se, se, se pone un lado, se pone el otro. Yo soy enemigo de las etiquetas, porque las etiquetas discriminan, ¿verdad? En alguna cosa puedo ser reformista, en otro puedo ser progresista, en otro puedo ser, ah, derecha, como, entonces yo. Más conservador, digamos, sí. Sí, sí, es que el tema de las etiquetas, al final lo, lo que hace es precisamente discriminar, ¿verdad? No, eso no tiene ningún. O reducir, reducir posiciones que tal vez puedan ser más diversos. Mi posición es, tenemos que ir a unir al país. Mi propuesta es unir al país. Eso es, vamos a una conclusión, don Hernán, ¿cuál es su conclusión de esa propuesta? Bueno, no, yo, yo creo firmemente en que tenemos que generar confianza entre todos nosotros para impulsar la, 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 una constituyente, perder el miedo a eso e inmediatamente también paralelo a ese tema, impulsar todo lo que tiene que ver con la reactivación económica, con generación de empleos y con políticas públicas que le permitan precisamente al micro y pequeño empresario impulsar sus actividades de tal forma que inclusive pueda generar valor agregado a sus productos y poder tener chance de exportación, ¿verdad? Este, dándole énfasis a proyectos en territorio, ¿verdad? Para expandir más todavía, obviamente, la economía costarricente, yo creo que por ahí vamos y yo creo que esa es la, esa es la ruta. Muy bien, don Hernán, muchísimas gracias por sus palabras, por, por mostrarle a los seguidores y a los amigos de Cultura Electoral 22, de lo que está hecho usted, ¿verdad? Y de lo que usted quiere proponerle a la gente, un pedido al voto, me imagino, también es importante, ¿verdad? Ah, no, por supuesto, nada de estas cosas, nada de estas cosas funcionan si no lo apoyan, o sea, estos grandes proyectos en los que yo me estoy metiendo, no teniéndole miedo, ¿verdad? No siendo calculador en el tema de la constituyente, pasa porque la gente quiera impulsarlo, o sea, no, esto no es un tema mío, es un tema, si el costarricense quiere ese modelo y lo quiere impulsar y quiere reestructurar todo el sistema político costarricense, va, le pido no solo que vote por mí, le pido que me escriba y me acompañe en este proceso de escaso un mes que falta. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, este, si ganan las elecciones, le estaremos tocando la puerta y podemos cambiar en otros temas, este es un programa que, que le gusta el análisis, además, que le gusta de, eh, debatir, proponerle a la gente también un enfoque un poco educativo para que la gente conozca un poco más a nivel de propuestas, ¿verdad? Muchísimas gracias, perdón, adelante, un paréntesis, aquí es muy importante una cosa, no solo lo que uno propone, sino que la gente también tenga chance de expresar, ¿verdad? Y que uno también discurso. Claro que sí. Muchísimas gracias, entonces, don Hernán, en el chat de WhatsApp, en las redes sociales, en Facebook, en el mismo YouTube, ustedes pueden comentar, expresar lo que les parece, y yo sé que don Hernán, de repente, ahí lo invitamos para que esté leyendo los comentarios de cada uno de ustedes. De nuevo, gracias por compartir, por aquello de la campanita en YouTube, ustedes me saben, me conocen el discurso, a mí lo que me da es un gran agradecimiento siempre porque yo sé que se necesita tiempo, se necesita paciencia para seguir estos programas hasta el final, para aprender, para realmente sentirse identificado y comprometido con este país, porque este es un programa que también va en esa línea, de un compromiso de conocimiento, de un compromiso de divulgar cosas importantes para que la mayor cantidad de gente posible tenga acceso a estos análisis, a esta información, y tenga la posibilidad de formarse un criterio más amplio. De nuevo, mis deseos para que esté muy bien, donde sea que usted esté, en la playita, en la montaña, en el sillón de su casa, en el tren, en el bus, en la camita, donde sea que usted esté escuchando este podcast, o viéndonos, muchísimas gracias por estar ahí, ojalá, muy buenas vibras, nos vemos en el próximo, que esté muy bien.